Música Bueno, tiempo dedicado a la tertulia, tiempo que vamos a analizar, evidentemente el partido no, porque en este preciso momento está corriendo el balón en Ferrol y no podemos analizarlo a tiempo real. Pero sí queremos hacer un pequeño especial, una pequeña parada de diagnóstico de la actual situación, tanto institucional como deportiva del Club Deportivo Tenerife, y evidentemente una posterior propuesta, un posterior análisis de qué podría mejorar. Para ello hemos traído hoy, hemos invitado a dos personas que tienen una visión 360 grados en esto del fútbol. Uno de ellos fue consejero del Club Deportivo Tenerife, uno de los consejeros, pues, que en la época de Víctor Pérez Escanio con mejor cartel salió, dado que fue una situación bastante compleja, pero de lo que sí escapaba era don Eduardo Chinea. Don Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad es que bien, a pesar de que la situación del Tenerife vuelve a ser preocupante. Bueno, y también uno de los periodistas, yo creo que más respetados en todo el panorama blanqueazul, no es que yo crea, es que al final no tiene un solo enemigo y eso es muy complicado, no está en ningún bando, está en su propio bando. Juan Luis Padilla, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, en el bando blanqueazul. En el bando blanqueazul. Bueno, soltamos el balón porque una victoria, tres empates, siete derrotas. Yo creo que esto no lo habíamos, no recuerdo haberlo vivido. Aparte de lo que pueda pasar hoy. No, yo creo que ni en la temporada 10-11, esa temporada famosa de Arconada, después Mandiá, Tapia, que acabó con David Amaral, no tuvimos un inicio tan malo como este. Una situación preocupante en cualquier caso. Números, obviamente, de descenso, por eso es el último clasificado. Y bueno, yo creo que una temporada que nació torcida desde el principio, digamos, porque la situación institucional desató una serie de críticas muy merecidas, pero muy virulentas, que al final han acabado afectando al equipo. Yo creo que la plantilla es peor que la de la temporada pasada, pero no creo que sea de las cuatro peores de la categoría, pero está en esa especie de tormenta perfecta en que todo está en tu contra y al final te está costando rendir y te está costando, le costó a Oscar Cano hasta el punto de provocar su destitución en la quinta jornada y le está costando a Pepe Mel sacar jugo a una plantilla que tiene sus limitaciones, pero que no es tan mala como la de la temporada pasada, aunque es verdad que ahora con ocho o nueve lesionados, pues bueno, todavía está más corta de efectivos y más corta de calidad de lo que indican. Eduardo, ¿dónde puede estar el fallo en todo esto? Porque cambias futbolistas, cambias entrenador, cambias absolutamente todo, pero la dinámica es la misma. Para mí creo que el diagnóstico de dónde está el fallo coincidimos el 90% de los seguidores del Tenerife, ya no digo ni siquiera aficionados, sino cualquiera que se mantenga un poquito informado tiene muy claro que esto viene desde el inicio de la confección de la plantilla, es decir, aquí se ha prescindido de los jugadores que a día de hoy hubieran sido importantes en la alineación, como es el caso de Eloy, para los centrales que han traído, que tienen mejor cartel que los que han venido, y también como es el caso de Corredera, que también ha sido un despropósito, porque ya hemos llegado a tener que ir a Granada casi sin centrocampistas, arriesgando con la inclusión de niños jóvenes, que el problema no es que tengan nivel o no nivel, sino que no tienen experiencia, nivel sí tienen, experiencia les falta. Estas situaciones son muy delicadas para basarlo todo en la experiencia, hay que basar toda una experiencia más que en el desparpajo, el nivel que puedan tener de cara a un futuro estos jugadores, y pienso que el error está en el área deportiva, claramente en el área deportiva. En la económica, yo también tengo mis dudas de que los patrocinios estén siendo bien aprovechados, etcétera, etcétera, porque considero que cuando hay gente que no está aquí, difícilmente tiene un tirón o es capaz de conseguir los mejores profesionales para en esta isla desempeñarse conforme a los criterios que se mueven en todo sitio, en el particular. Y obviamente lo peor de lo peor es el triunvirato, Garrido, Guerrero y Mauro, que obviamente no han dado con la tecla y han sido desacierto tras desacierto. Yo no tengo ninguna duda, el problema y el error está en la confección de la plantilla, en hacer un número de fichaje muy superior al que tenían previsto de inicio, porque también esas dos salidas eran bastante improbables. No acertaron tampoco en la renovación de un portero y se traen a un portero neófito en la categoría. Por lo tanto, yo creo que la columna vertebral de este club brilla por su ausencia. Es decir, en este equipo brilla por su ausencia la columna vertebral, que es siempre el portero, un central de jerarquía, un pivote que sigue siendo el déficit. Después de seis o ocho años, todo basado en Aitor, y Aitor no ha estado. Llevas diez años trayendo al sustituto Aitor. Y ninguno le ha quitado el sitio. Hay que replantearse si saben fichar. Yo creo que no. Y encima, si ya con todo el tiempo que está el mercado de verano han sido incapaces de confeccionar una plantilla de garantías, ¿quién me asegura a mí? Que en el corto y disminuido espacio de tiempo del mes de enero, que es donde se confecciona los retoques de una plantilla, vamos a fundamentar la salvación del club. Porque esto, ojalá yo ahora mismo esté en una tesis poco probable. Ojalá lo estuviera. Pero no es muy agradable lo que estamos viviendo. Y no parece, salvo que hoy se consigue una victoria, empecemos a esperanzarnos todos y se coja esa racha, como ha hecho la Unión Deportiva de Las Palmas, no parece que esto sea el devenir inmediato del equipo. 25% de la temporada ya pasado, una cuarta parte, los números tienen que ser de ascenso prácticamente, de playoff, para escapar. Sí, hablamos de... Parece que le quedan 15 partidos al Tenerife en casa, ganar 12 o 13, de 15. No hablo de empatar, de puntuar, de... No, ganar... Para llegar a aquel famoso campamento base. Y sumar 6, 7 puntos fuera, donde el equipo de visitante está ofreciendo unas carencias que te hacen ser pesimista. Sí, tienes que tener números de playoff, no números de ascenso, pero sí tienes que tener en estas 30 y pocos jornadas que quedan, números de playoff para poder aspirar o poder llegar a los 49, 50 puntos que te garantizarían la permanencia en la categoría. Entonces, con esta plantilla es complicado y yo le veo un problema grave a esta plantilla, más acusado cuando tienes 8 o 9 lesionados, que es una plantilla difícilmente mejorable en el sentido de que dé un salto de calidad brutal con uno o dos retoques. No es una plantilla muy competitiva, que estoy yo de portero, y tú dices, vale, pues en cuanto tengas un buen portero la plantilla da un salto de nivel importante. No es una plantilla en la que tiene una buena estructura defensiva, que tiene mucha llegada, pero le falta un hombre gol. Oye, pues mira, apostándolo todo a un nuevo hombre gol da un salto de categoría. No, la plantilla se ha debilitado en todas las posiciones, en todas las líneas y para dar un salto de calidad notable necesitas eso, 5, 6 jugadores y acertar con los 6. Y el encargado de acertar con los 6 fichajes en el mercado invierno, me temo que va a ser pues el mismo o los mismos Garrido Guerrero Mauro o Garrido en primera persona y última persona que desgraciadamente no han acertado en la confección, con lo cual, bueno, pues es complicado que con los antecedentes que ha tenido a la hora de confeccionar la plantilla, pues hay un milagro y acierte en invierno. Pero es que tiene que acertar, no con un jugador, sino con 5 o 6 que le den un salto de categoría. Y después, pues, recuperar por lo menos a 4, 5, 6 jugadores lesionados que es verdad que algunos de ellos pues tenían el cartel de titular y que le pueden dar un salto de calidad, pero es muy complicado. Pero antes de que lleguen esos 4, 5, 6 refuerzos tienes que dejar salir. Y ahora mismo, te digo, es que no quiero tampoco meterme con la fuente, pero con lo que me está, si he escuchado con lo que me están pagando aquí, yo no me voy. No, y después tienes un problema añadido, evidentemente. Nadie se va a ir a ganar menos dinero en otro sitio. Correcto. Y después, desgraciadamente, si eres el 22º, el 21º, el 20º, no eres un destino apetecible para ningún jugador en el mercado de enero. Si tiene una oferta... Suplente del último, imagínate. O suplente de un desierto. Hablar de dos equipos, pues, llámalo Sporting, llámalo Zaragoza, llámalo de un equipo que esté peleando por el playoff, oye, me voy a Gijón, me voy a Zaragoza y a lo mejor, pues, logro un ascenso, logro un playoff, revitalizo mi carrera, pues, aquí puedo sumar. Es un destino agradable. Me voy a casa del último clasificado, que está la gente de uñas. Mira, y no tengo otra cosa. Al final deja de ser un destino apetecible. O sea, lo fuimos cuando el Tenerife, pues, peleaba por entrar en el playoff, que al final entró y al final disputó la final y se quedó un partido de subir. Pero ahora mismo no somos un destino apetecible y a lo mejor, ojalá sí, el 30 de diciembre estén un poco mejor las cosas, el 1 de enero, y te puedas venir. Y otra cosa, dices tú, ¿qué haremos de ahora al 31 de enero? No al 31 de enero, al 1 de enero. Si fichas, hay una urgencia, hay una necesidad, intenta que esos jugadores que fichas en el mercado de invierno puedan jugar durante todo el mes de enero. No los fichas el día 31 por la tarde para ponerlos en forma en el mes de febrero y que debuten en marzo. O sea, si no, tratar de fichar lo antes posible para que te puedan sumar y aportar lo antes posible a un equipo que necesita ser mejor de lo que ha sido hasta ahora. Eso es algo con lo que te doy también la razón porque evidentemente cuando oigo decir a Pepe Mel que se ficha a jugadores en un periodo que no da tiempo a recuperarlos, que están inactivos, caramba, si yo ficho en enero probablemente cueste más y hasta febrero no estén disponibles. Pero si yo los hubiera firmado ahora, ahora que necesitas, ahora que tienes días bajas prácticamente, ahora pues igual tienes un tiempo también para recuperar al jugador y ya hacer un refuerzo en el mes de enero en el peor de los casos, quizás diciembre podría haber sido un refuerzo. Yo creo que están arriesgando mucho. Primero porque además en las salidas va a entrar el capítulo económico. Acuérdate que darle puertas a jugadores para poder incorporar a nuevos jugadores. Si no se hace así, difícilmente desde el punto de vista presupuestario esto saldría. No te van a dejar inscribir a nadie. No, no, es que no van a dejar. O sea, el que se está diciendo, cuando está diciendo Pepe Mel es que los fichajes están en los lesionados, ya nos está dejando entregar qué ha hablado él dentro del club. Que esa es la evidencia. Pero él desde la primera rueda de prensa o desde su primer canutazo en el aeropuerto dijo que quiere un 8 y un 9. Sí, y además me parece a mí un concepto complementario a la verdadera necesidad del equipo. Pepe Mel lo está viendo hace poco tiempo. No es por equipararme con él, pero lo estoy viendo hace bastante más tiempo al Tenerife. Y sé claramente que necesita mucho más que un 8 y un 9. Un 8 no me preocuparía. Un 9 lo dice él por la carencia de vuelo. No por otra cosa. El 9, si los 9 que están se ponen en forma es lo que menos me preocuparía. ¿Qué tiene que hacer esto? Meter uno o dos goles seguidos para que cojan la racha esa que impulsa a todo delantero. ¿Dónde está la preocupación? Que no hay jugador que lleve al equipo adelante. ¿Qué hay que hacer? Reconfigurar quizás la parcela del centro del campo. A grosso modo es necesario. Centrales, hasta que no se recupere. Amo que lo ven ellos como un central de mucho cuidado. Yo lo veo como un central normal. Pero bueno, si esto es lo que hay, pues con esto tiraremos. No, pero obviamente en el centro del campo él tiene ahí personas como Sergio González se puede asentar perfectamente en el pivote y después no sé por qué. Un día lo intentó y ya lo había dicho con anterioridad, lo había expresado en algún medio de comunicación, pero hay una dupla ahí que puede ser Michael Mesa si él olvida esas diferencias. Cada uno olvida las diferencias de tener uno con el otro. Michael Mesa y el morenito. Diarrá, Diarrá. Y Diarrá. Ahí puede haber un trío de futbolistas que jueguen un poquito más juntos y a lo mejor tender a tener un solo bando de profundidad y otro que juegue más hacia adentro. Él tiene que buscar un sistema que le dé equilibrio. A mí me gusta que haga un 4-1-4-1 que le permitiría hacer bastante lo que estamos hablando. Pero también si estamos hablando todo el mundo que si dos delanteros... Mira, lo que hay es un desequilibrio tremendo en la confección de la plantilla. Eso lo miren por donde lo miren. Cualquiera que entienda un poquito de fútbol sabe que está totalmente desequilibriada esta plantilla. Que una plantilla que firma un lateral izquierdo en verano no tenga lateral izquierdo y tenga que jugar lateral derecho ya es un absoluto desequilibrio. El problema es que si tú me dices que hay que cambiar en enero te digo al Consejo de Administración y los accionistas porque eso es lo que para mí es lo que le puede dar un revulsivo a esta situación actual. Entre otras cosas porque si no hay dinero me dirás tú como no busquemos una visión de que este equipo se está reconfeccionando en todos sus ámbitos no digo solo en el área deportiva sino en la que confecciona el área deportiva por ejemplo. Es fundamental. El problema es que digamos yo distingo un poco entre lo importante y lo urgente. a lo mejor lo importante evidentemente es prescindir cuanto antes del señor Garrido al señor Garrido que vuelve un poco la calma institucional al club porque bueno le hace daño le hace mal eso es lo importante pero no es lo urgente lo urgente es mejorar al equipo y si evidentemente lo que dice Eduardo si en diciembre, enero en la Junta General de Diciembre bueno se produce un cambio en el accionariado posiblemente el club será institucionalmente mejor pero ya no hay tiempo para que sea deportivamente mejor entonces lo urgente ahora es arreglar lo deportivo lo otro es importante lo otro es más importante incluso pero a corto plazo a corto plazo es cambiarlo tijera cambiar lo deportivo porque si es verdad ¿tijera cómo? porque pues con imaginación porque cuando me dice la gente que en enero no se puede fichar yo recuerdo la etapa en que yo estuve en el consejo de la mesa como dijiste César Lechelapaglia correcto Robert Enke el portero Lechelapaglia sería el ocho que necesita él o el enlace enganche que necesita para surtir de balanza arriba César Bellin central que había sido internacional por Brasil Raúl Martín y Manolo Sánchez dos bandas es decir se retocó una columna vertebral completa portero central pero tenías todas las restricciones y los delanteros los que estaban es decir no no es que dejé dinero las arcas del club es que saqué jugadores como salió pues Edu Moya y Banania etcétera salieron jugadores y metí jugadores y quedó super hábil en la negociación y se quedó super hábil eso es lo que hay que hacer hábil en la negociación y acertado en el punto de mira que se pone en qué tipo de jugador y hombre algunos de ellos no venían en su mejor estado de forma como en el Lechelapaglia él costó un mes y algo pones en forma pero después cuando dio le dio alas al equipo terminó octavo en la clasificación estando prácticamente abajo pero el problema es que ahora no puedes ni siquiera dar el paso porque es que no tienes el tope salarial aquí no le he tocado yo el tope salarial aquí deja un super hábil con esa gestión porque no lo pueden hacer no saben hacerlo o es que se embarcan en fichajes muy caros y traen a un hombre fuera de forma que no quiere nadie en el fútbol español como es Bolliger estás pagando ahora fuera de forma que no mira sus antecedentes cuando nos dejó tirado al Tenerife cuatro años atrás y se fue al Cádiz porque lo ofrecí yo además en aquel momento con su agente francés cuando estaba yo en la representación de los jugadores lo ofrecí lo retrasaron mucho el club cuando llegó esto tarde pues ya se metió al Cádiz se metió a otro equipo al ponen y se lo llevaron pero el chico últimado un viernes a las cinco de la tarde se hizo el loco y no firmó o sea yo lo venía diciendo no puedes traer un jugador que nos ha rechazado de esa manera y como lo hizo porque eso significa que en su forma de ser hay algo que no ayuda y ahora vienes cuando es un jugador cortado por un equipo que vas a segunda y lo traes tú lo vas a recuperar tú en aquel entonces un chico joven bueno puedes hacerlo o muy joven digamos y ahora estás viendo lo que estás viendo no viajo porque voy a ser padre no viajo vamos a ver dónde está la profesionalidad ya van dos fines de semana con la misma situación no puede ser no no pero ahora mismo hay cosas que llaman la atención porque hay desorden dentro del club en la parcela deportiva no hay orden porque yo estoy viendo porque ahora tienes ahora tienes el problema añadido que decía antes Carlos o sea ningún jugador se va a ir a ganar menos dinero a otro sitio le tienen que ofrecer a lo mejor menos dinero esta temporada pero un contrato de dos años un contrato de tres años con un cartel de ser colista es que es que es complicado cómo saca por ejemplo déjame lanzar un nombre para fichar un portero ya bien sea primer portero o o o o o o o suplente primer portero primero no aquí no hay otro título tú quieres sacar a Toméu Nadal por ponerte un ejemplo porque entendemos que Salvi tiene una proyección tiene un futuro y que necesita tiempo ¿quién le va a pagar a Toméu Nadal lo que está cobrando en el Tenerife? es que eso es parte del problema a día de hoy nadie pero sí puede que alguien le pague esta media temporada y un año más o dos años más Luis suma y resta pero va a ser complicado suma y resta Luis al final es un suma y resta si él va a ganar más de lo que va a ganar aquí o lo mismo se irá por el por el bueno por lo mismo que representa por lo mismo puedes jugar por un poquito menos y asegurarme minutos sí pues sí pero un poco más pero ¿qué haces con Bodiger? pero aquí lo que hace falta es saber negociar no hay otra ¿qué haces con los centrales? Bodiger es el caso más difícil que tiene ahora mismo el Tenerife si le quiere dar salida en enero para mí es el más difícil porque dudo que tenga el cartel en un equipo español lo dudo tendría que ser un equipo de media tabla hacia abajo y ahí es donde está el Tenerife con lo cual no lo veo y tendría que ser que tuviera una opción en su país en Francia entonces ahí a lo mejor puedes un poco jugar con eso pero en cualquier caso probablemente va a ser el visitario porque tiene tres temporadas ojo no es esta es que tienen tres temporadas ahí está el verdadero problema si tiene un jugador una temporada no es tan difícil pero como tiene un contrato tan largo que a mí me parece a estas alturas y con las dudas que venían también un 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 contrato vamos que ojalá se lo dé a cualquier chico de la cantera pero no se lo daría ni un chico de la cantera por muy buena apuesta que fuera tres años en el fútbol y para firmarlos hay que confiar mucho en ese jugador ¿no? y yo creo que no era el jugador al que más le correspondía firmar un contrato de tres años pero bueno vino el último día de mercado vino cuando él tenía la sartén por el mango apretando apretando habías prometido que lo traías un poco para para cumplir la palabra no es sustituto de Héctor es que el problema es que no es sustituto de Héctor nunca por su posición en el terreno de jugador porque él realmente es un ocho que lo conozco yo de su origen que llegó a jugar un partido de la selección con su 21 francesa y en aquel entonces era un jugador todavía con una cierta proyección y él era un ocho siempre ha sido un ocho nunca ha sido un seis y no pudo jugar en el puesto de Sergio González yo creo que ahora pagas un poco los excesos de la temporada pasada cuando es verdad que el equipo empezó muy bien era libre en la décima jornada y en ese mes en septiembre octubre firmaste cuatro o cinco renovaciones de golpe al alza algunas de las cuales caso de Zipsic caso de Corredera ya no o el Adi que blindaste al Adi ya no están en el club pero te sigue te sigue empezando y después bueno pues por a lo mejor eran fichajes más institucionales que deportivos caso de Ángel o caso de Michael Mesa porque se trata de repatriar a los jugadores que han tenido una trayectoria muy buena fuera de la isla sí, correcto Ángel en primera división durante muchísimos años un jugador con muchísimo prestigio y Michael Mesa pues más a nivel segunda división pero también una temporada extraordinaria el año pasado en el Zaragoza con 11 goles me parece siendo centrocampista entonces digamos has pagado un sobreprecio por ello por el hecho de ser canarios y por el hecho de ser una apuesta mitad deportiva mitad institucional y ahora tienes y ahora tienes muy poco margen de maniobra para fichar en el mes de enero y muchas carencias porque después es verdad yo no sé por qué se confió hasta última hora en la posible renovación de Juan Soriano en un puesto clave en cualquier equipo de segunda división como es la portería cuando yo creo que el propio jugador dejó claro mes de agosto septiembre de la temporada pasada que no iba a seguir y ya me parece pero que no iba a seguir con él ahora no pero ahora no pero siempre siempre o sea ya él estaba viendo que si entraba en primera todavía pero también si ya era muy tarde claro ya era muy tarde o sea a Bódica el 3 años a Soriano esperas al último al último momento para hacerle la oferta yo creo que soy muy atrevido y después yo creo que era muy arriesgada la apuesta del verano en la apuesta del verano para que saliera bien te tenían que salir bien al menos tres jugadores de los digamos que te ofrecían dudas que es un portero sin experiencia en el fútbol profesional que te puede salir bien te puede salir bien o no pero es arriesgado la apuesta de Diarrá que yo creo que es la única que ha salido bien que es un futbolista con una potencia física terrible con con una proyección pequeño desorden táctico que es el problema de él con una proyección alta pero sin experiencia en el fútbol profesional la apuesta de Gianni un jugador joven 19-20 años pero sin experiencia en el fútbol profesional y la apuesta de Guerrero en el lateral izquierdo también sin experiencia en Suiza pero sin experiencia en el fútbol profesional entonces si de esas cuatro apuestas te salen tres bien no, no Guerrero no es una apuesta es un relleno si la apuesta era trascende no lo olvidemos que es otra cosa que quería decir por eso yo te incido tanto en lo que estamos puntualizando es decir cuando alguien con todos los respetos del mundo que voy a decir ahora no negocia bien de aquellos polvos estos lodos es así de claro o sea no puedes hacer un precontrato con esas carencias tan claras que se lo ponía a huevo al futbolista o al entorno del futbolista representante porque tenía una caducidad tenía una caducidad por una fecha que le permites que él deje correr la fecha el club y el jugador se ponen de acuerdo y estás muerto pero es que no lo ves cuando lo estás haciendo no firmo a nadie así porque me utilizan para negociar con otro es que es tan sencillo como esto solo un pardillo que entre en el mundo del fútbol es capaz de hacer un contrato hacer un precontrato así así de claro y después que viene pues para cubrir la carencia un lateral izquierdo que se tenía fichado por ese precontrato del que se empezó a presumir tres meses antes o cuatro meses antes mira por dónde se puede firmar seis meses antes de final de temporada a ver si no ha habido margen suficiente ya no solo para el lateral izquierdo sino para el portero como bien decía Carlos o para cualquier otra posición como un pivote que yo me comprometo a que en dos meses tienes un pivote para una temporada para la temporada siguiente tienes un pivote de garantía un jugador que no tiene de jerarquía este club en esa posición un central que no tiene sacas a Sipsi para traer lo que has traído por Dios que a mí alguien me lo explique que a mí alguien me explique si el área deportiva no ha sido un auténtico desbarajón es cierto impresionante sacas a Sipsi que sabes lo que te puede dar y lo que no te puede dar pero sabes lo que te puede dar claro sabes que a lo mejor tienes ciertas carencias en la salida de balón pero sabes que defensivamente sabes lo que te puede aportar hoy sería titular indiscutible indiscutible claro que sí si tú me dices saco a Sipsi pagándole gran parte de la ficha ese es el dato saco a Sipsi pero a quien traigo es alguien que le supera a un futbolista Wander Alves o Gaia o saco a un proyecto de futuro que todavía no había explotado como es Lloyd William pero bueno es un proyecto de futuro que es tuyo que es de tu propiedad que hiciste que hubiera valido mucho más dinero o hiciste esta es una muy buena operación con el Atlético Paso con sus carencias propias de la juventud pero digamos un futbolista que solo te podía ir a mejor total un futbolista que a partir del rendimiento de la temporada pasada que no fue malo es mejorable en algún aspecto pero que ese era a partir de ahí solo puede ir con el transcurso de los años va a ir a mejor si prescindes de ese futbolista y prescindes de Sipsi tienes la mala suerte de que se lesiona José Amos pero es que te quedas cojo en una posición básica y ya te digo una apuesta muy arriesgada con cuatro jugadores sin experiencia en el fútbol profesional que puede salir bien de repente Salvi aparece como un portero maravilloso bueno pasó con Sergio Aragonese nos fichamos sin experiencia en el fútbol profesional y resultó ser un portero de nivel hasta primera división bueno llegó a estar en el Getafe en el Atlético de Madrid para eso también es necesario que el otro portero que esté en tu equipo te apriete claro y pero lo han traído como primera opción que es arriesgadísimo es arriesgado eso que las cuatro apuestas de mucho riesgo te salgan bien tres o cuatro te ha salido yo creo que bien Diarrá Diarrá yo creo que da sensación de ser un futbolista para asentarse en el fútbol profesional pero el resto ya ni ni se le ha visto prácticamente y cuando y cuando fue titular en Castellón me parece que fue el partido si también es verdad que en esta dinámica pones a Mbappé en el Tenerife y tampoco funciona porque porque tampoco que lleva seis goles pero pones a Messi con 25 años en este Tenerife y tampoco te funciona porque porque es verdad que cuando la dinámica es negativa todos los jugadores y eso también le pasa a jugadores contrastados sin ir más lejos jugadores que no que estén contrastados porque porque lo han demostrado no en otro sitio lo han demostrado aquí desde Jeremy Melota José León que han demostrado que son muy válidos para la segunda división y un goleo para el Tenerife en esta dinámica negativa todos los futbolistas pues lamentablemente rinden por debajo de su verdadero nivel que su verdadero nivel lo han demostrado aquí o sea que también hay que recuperar esa parte fichar mejor mejorar la plantilla y que después cambiar la dinámica que solo se cambia con resultados para que esos futbolistas que han demostrado ser buenos y ser válidos vuelvan a serlo porque lo han demostrado ya pero Luis abramos el melón Luis Eduardo Eduardo Luis estamos hablando de fichar 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 incorporar dar salida y dar entrada confiar en Mauro Pérez y Juan Guerrero para estas labores estos menesteres porque son los dos son los conductores y copilotos y José Miguel Garrido bueno conductor copiloto es el que pone la música son los que nos han llevado aquí yo es que con todo el cariño personal y profesional que le puedo tener a Mauro porque era amigo era bueno era habitual en esta casa y aparte se le tiene una presión del carajo pero yo creo que si separamos una cosa con la otra si separamos 10 segundos con ese mismo ejemplo que has puesto yo creo que el que conduce el coche es Garrido y que Guerrero y Mauro ponen la música y poco más pero es verdad que son responsables si estás ahí eres responsable como el resto Garrido directamente se busca algún capricho eso lo digo yo de antemano él se busca algún capricho en el que decide pero a él le llevan los jugadores y él decide por tanto los que hacen el casting son Guerrero y Mauro eso es así de claro a mí me da pena por Mauro por una cosita 10 segundos en un puesto básico como es el de entrenador el que decidió fue Garrido y no acertó eso lo suele hacer hasta los presidentes de los clubes es el único puesto donde un área deportiva muchas veces no toma decisiones con lo cual mira a mí no me gusta que él tome una decisión de una persona que no sabe de fútbol esa es mi opinión sabe de sabrá gestionar sus negocios yo ahí no discuto incluso acepto que su idea de negocio en el fútbol sea idea de negocio no idea de hacer club o de hacer porque no tiene sentimiento por este club y lo conozco de antemano de haberle hablado con él en su día muchas tardes noches que hablamos por teléfono y saber que su intención en el fútbol era un negocio cuando ha venido al Tenerife ¿qué voy a esperar yo? que se pueda sentar aquí que no sea esto un negocio va a ser un negocio como ha sido todo lo que le ha abordado por tanto él es fiel a sus ideas pero volviendo a lo de Mauro muere con tus ideas siempre se lo he dicho a todo el mundo muere con tus ideas no deje que otro te confunda Mauro está ya muerto con perdón de la expresión y lo siento por ti desde el punto de vista deportivo casi con toda seguridad entre quien entre aquí en el club ¿por qué? porque digo una cosa me aprietan las clavijas y digo otra después tú tienes que tener tus ideas claras tú quieres ir a la manifestación pues vas y si no cierra la boca ten la habilidad de no dar titulares y ten la habilidad de que no te tengan que rectificar después en casa es decir tú tienes que tener la suficiente personalidad como para defender tus ideas cuando no puedes defender tus ideas es que quizás no creas ni tú en ellas ¿me explico? porque cuando yo creo en mi idea yo la defiendo a muerte voy con las últimas consecuencias y busco argumentos para convencer pero si yo no soy capaz de convencer mi labor es deficitaria porque estás hablando de una materia deportiva se supone tú la dominas y no eres capaz de convencer a señores que en ese área no son doctores pues lo siento pero no estás para llevar a un club tan importante como el de Derifene y yo creo que sí ha tenido peso no es el error Oscar Cano es lo mismo es una apuesta muy arriesgada es una apuesta que a lo mejor tú puedes pero por un entrenador con muy poco currículum y mucha hambre sí pero pero es que era todo así Salvi que era debutado en el mundo profesional Guerrero Diarrá Gianni no sé si se me queda algún fichaje más que eran digamos todos son apuestas muy arriesgadas sí a lo mejor sale bien pero tienen que funcionar cinco o sea Luis a eso yo creo que eso yo eso también lo he pensado le he dado mil vueltas pero también es fácilmente tumbar cuando estás hablando del sexto por supuesto eso lo puede ser el decimonoveno que tú dices vale me la juego con cinco pies jóvenes un entrenador sin experiencia pero que es muy ofensivo y que tiene carácter pero es que cuando estamos claro cuando estamos hablando del sexto presupuesto de la de la de la competición y lo fundamenta el octavo real en un capricho porque el sexto si Almería y eso el octavo real el octavo real tiene que apostar por algo un poco más consolidado más contrastado más contrastado pones un proyecto y fundamento es un proyecto en un entrenador que en la categoría no ha hecho nada ya es arriesgar no solo los jugadores que está firmando sino en el entrenador termina la temporada y Oscar Cano deja su club en el mismo sitio que un tal Masinho y para eso traigo me quedo con Masinho para apuesta me quedo con Masinho por ponerte el ejemplo que tuvimos que haber traído Pepe Mel desde febrero como estaba firmado o como estaba prácticamente apalabrado bueno que lo teníamos que haber traído en junio también traerlo ahora cuando ya tienes las manos atadas ¿no? sabe los grandes errores muchas veces cuando tú no eres un experto en la materia y no te sabes rodear ese es un gran error yo no creo que un presidente o un Masinho o un Asionista tenga que saber de fútbol pero sí debería rodearse de los mejores cuando no lo hacen después ahí viene esto es cierto una de las grandes dificultades para los dirigentes es saber rodearse y las grandes multinacionales que te hicieron enseñan saber rodearte de los mejores y que tu mérito sea dirigir a los mejores no que tú tengas que estar saliendo acá a la batalla para ganar una guerra eso no sería un buen equipo el que has construido pero la diferencia entre un jefe y un líder la diferencia entre un jefe y un líder lo has dicho perfectamente entonces esto falla en el Tenerife está fallando hace tiempo y evidentemente una persona que tiene que entrar en todo hasta tomar una decisión de un entrenador contra viento y marea oponerse a todos los que dicen que no para después caer ridículamente y traer al que todo el mundo te decía que sí que era Pepe Men que lo tienes ahora le has dejado has perdido un tiempo impresionante para haberlo preparado tiempo poco o sea en el sentido que son cinco jornadas pero has perdido la pretemporada has perdido la confesión la confesión de la plantilla físicamente el equipo de dónde vienen tantas visiones el equipo está roto el equipo o sea es verdad que a lo mejor tú dices no son cinco jornadas es más que cinco jornadas porque toda la pretemporada es toda la preparación y son cinco semanas antes mínimo es opinar este sí este no es digamos has condicionado es que en cinco semanas has condicionado la temporada porque digamos un poco se ha hecho un equipo pensando en un entrenador pensando y al final has tenido que cambiarlo y antes cuando citabas a Tassende hay otras yo creo que dos dos características básicas en el club es verdad que no tiene ningún cargo porque Garrido no es absolutamente nada en el club cuando dicen dimisión digo dimite de qué si no tiene ningún cargo que dimite y se vaya con la era anterior con la era de Miguel Concepción si hay dos cambios fundamentales el club antes era un club previsible eso no lo digo como algo bueno a lo mejor a veces es bueno ser imprevisible pero era un club previsible uno sabe lo que podía esperar del Tenerife y lo que no podía esperar un poco como Sipsic como defensa pero Miguel no era intervencionista no Garrido sí es intervencionista y pudiendo serlo en el caso de Miguel que era presidente y después aparte de ser un club previsible que sabemos lo que podía dar y lo que no podía dar y sabíamos cuál era el camino quizás esencialmente previsible pero al menos sabíamos por dónde iba y después era un club de fiar era un club de fiar y el caso confió en su responsable el caso que ascende no te hubiera pasado con un club de fiar o sea digamos un club con palabra un club serio un club sólido a veces excesivamente serio excesivamente previsible pero era un club de fiar lo que firmaba el Tenerife se hacía las cantidades prometidas se cumplían los plazos en ese sentido has perdido en el mercado y Eduardo como ha estado manejándose en ese mercado muchos años lo sabe ahora el Tenerife no es un club de fiar y eso otra cosa que me preocupa de cara al mercado de invierno pero y por qué no es de fiar el Tenerife en tan poco tiempo por qué no lo es porque quizás las personas que están al frente del mismo no representan esa confianza es obvio que la hombre la liga inglesa que curioso que no deje entrar agarrido en la compra general de un club de la primera ref en comparación de categorías no lo deja entrar por ciertas cosas turbias que se ven en sus anteriores pertenencias de equipos en España llámese Aguacete y Castellón y obviamente filtran la información indagan averiguan y dicen no, no puede entrar y no le dejaron comprar que iba también de la mano del presidente bueno máximo accionista de Leganet pues el presidente estaba su mujer etcétera es decir algo raro hay aquí cuando no se tiene la misma precaución en nuestro fútbol debería tenerse igual que el encuentro presupuestario de la liga debería tenerse más control también en ciertas áreas estas cosas es decir bueno vamos a ver que los responsables además sean personas de confiar por el día de diciembre pero fíjense así con 10 segundos así por eso Pepe Mel tiene más confianza en los fichajes que es recuperar los lesionados da la sensación de que lo que puede sumar pero lo primero que hizo Pepe Mel fue decir a ver de lo que me acuerdo aquí CC ven para acá gente que estaba totalmente apartada que estaba ajena a lo que están ahora ven algo has visto ven algo has visto siéntese y vamos a ver que es lo que que le cuenten dentro que es lo que hay claro vamos a ver Pepe Mel es muy inteligente y ojalá tenga suerte y nos ayude a salir porque le han dejado una papeleta complicada complicada y volviendo a lo de Mauro que también tiene que tomar parte en este mercado si no es que lo apartan y se lo apartan que tenga la dignidad que le ayudaría a tener otro proyecto en el fútbol profesional pero me da pena porque es un hombre que tiene buen gusto futbolístico yo soy de las personas que confío en él y lo recomendé también incluso cuando aquí sonaba algún nombre que mejor no mentarlo ahora mismo porque no conviene así que si ocurriese algo ya lo diré pero a mí mismo no es el momento pero sí con Mauro sí confiaba yo en su gusto futbolístico pero lo han arrollado lo han arrollado no es el mismo y por tanto pues tendrá que regenerarse en el tiempo en lo futbolístico o dar un golpe sobre la mesa y decir aquí estoy yo yo tengo este cargo y estas son los jugadores que yo y si no le hacen caso y tienen que salir es decir yo he proyectado este, este, este este y este él tiene que lavar su imagen por el bien de él y por el bien del Tenerife y de los Tenerifeños porque no me gusta que hayan personas que hayan venido aquí y hayan también ayudado a despirtuar su propia imagen también lo digo ese es el problema que se enfrenta Mauro porque después de Tenerife y Vida y si él termina contrato el 30 de junio si no antes porque ahora sí que da la sensación de que es la pelea del vete te he hecho te he hecho vete porque en ambas hay una diferencia económica si se va Mauro por su cuenta tiene que abonar una cuantía económica por indemnización y si al revés evidentemente recién descontrato tienes que pagar tu cláusula de rescisión como si te fichara otro grupo totalmente yo creo que en ese sentido yo entiendo lo de dar el golpe en la mesa pero económicamente no es viable yo no voy a irme de un club donde para irme tengo que encima pagar dinero no 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 me refería a eso eso es complicado a ser una el darse a valer a eso me refiero yo no hablo de los aspectos económicos tú al final bueno si tú estás en un sitio y tú dices lo que tú quieres hacer tú lo expones ¿quién te va a decir que no lo puedes exponer? lo puedes exponer perfectamente habla di lo que hay di lo que hay cuando digas lo que hay los demás te veremos de otra manera lo que no puede ser es que seas cómplice porque te incluyen en la jugada y eres cómplice y por eso estás resultando menos valorado por todo el mundo entonces en la vida lo que hay que ser es consecuente con la toma de decisiones saber en qué bando te estás poniendo y si no dignificar tu propia imagen en base a tus ideas y a tus criterios y ya está y no es no es que a mí como yo soy aquí uno que he venido para pero cómo va a ver tú has venido para confeccionar una plantilla dentro de un grupo de personas pero convence a las personas es que y exponiendo la situación en la que está te dice que es esta yo también me fío mucho del fútbol del fútbol y de la parte de dinámica futbolística de por la misma razón que no sabes por la que un equipo que de repente lleva 25 jornadas sin perder pierde un partido por accidente y después pierde otro y después pierde otro y después y dices pero si no ha pasado nada pues por esa misma dinámica de repente hay un equipo que gana un partido de casualidad y después pues gana confianza y al siguiente lo gana con mérito el siguiente lo gana eso y acaba hasta jugando bien eso pasa en el fútbol no tiene explicación pasa más lo contrario pasa más lo de que el equipo que va de maravilla sin que se lesione nadie ni pase nada de repente empieza a perder partidos pero también ha pasado en el en el Tenerife de Eduardo parece que ya el de la con Martín Marrero ya va como 13 14 jornadas sin ganar 7-8 partidos sin marcar un gol una huelga le ganó 1-0 al Córdoba con un gol de Raúl Martín en un partido horroroso o al menos bastante malo y a partir de ahí ganó el siguiente le ganó a las palmas un derbi ganó 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 y encadenó me parece que son rachas y bueno pues esas cosas pasan y el Tenerife yo creo que eso tiene cuando vino David Amaral también que cogió 5 victorias en la época 5 partidos seguidos ganando se revitaliza todo ahí hay un cambio de entrenador pero en lo otro ni siquiera hubo un cambio de entrenador y entonces yo creo que eso yo confío más en la parte que decía Pepe Mel de recuperar lesionados y después de que Melot vuelva a ser el mejor lateral de la categoría porque lo ha sido de que José León que está y lo tenemos vuelva a ser ese central que quiso el Flamengo me parece que fue y que estuvo a punto de irse a Brasil y que la serie de jugadores válidos que tienen en el Tenerife que te lo han demostrado sigan que Luismi dentro de que es verdad que a veces es más fuegos artificiales y efectivo pero bueno ahora mismo el jugador con más talento del equipo vuelva a rendir a buen nivel que Ángel que tiene gol que ha tenido gol por muchos años que tenga ha tenido gol toda su vida vuelva a demostrar que es un jugador con gol y si eso y si eso pasa digamos hasta los que vienen de fuera se podrán integrar mejor que cambie la dinámica ves como le damos la razón de esa PP Melco con lo del 8 ese 8 ese la paglia por decirlo en un modo ese jugador que suministre balones a los puntas y a los jugadores que pueden crear roturas en la defensa rival como un Luismi si está bien porque no se le está viendo un Waldo si está bien pero no se le está viendo porque Waldo yo por ejemplo de él yo digo que Waldo es un velocista metido al fútbol porque realmente es un tipo de unas carencias que si se las trabajara si existieran más los entrenamientos específicos en el fútbol ese chico tendría mucho mayor valor pero tiene un factor diferencial la velocidad por eso digo que la velocidad es tan buena hoy en día en el fútbol sobre todo los jugadores de banda o puntas pero los futbolistas explosivos en ese sentido también son muy propensos a lesiones tienen que trabajar la musculatura y tiene recambio el recambio que es no firmamos pero firmamos ¿a quién? al actor como digo yo en el lado Marlos en el viene viene y dices tú ese si lo ficho pero fuera del periodo en el mercado si lo firmo pero luego pero lo firmas lo firmas un día firmas a Pepe Mel al día siguiente y cuando llega Pepe Mel dice yo es que el que quiero es a Roque Mesa no quiero que además esas conversaciones han existido son reales y esa es la verdad claro tuvo la maleta hecha esperando la llamada alguien todavía quiere decir que no y que Pepe no pidió y demás ese nombre estuvo en la mesa y con ese jugador se habló diga lo que diga pero no es que estuviera en la mesa y eso hubiera sido lo hecho que Tenerife necesitaba ahora mismo tuvo la maleta hecha fíjate que ya Roque lo traje en su día al Tenerife aquí al filial y fue descartado bueno voy a decir por un error vamos a llamarlo así porque bajó de segunda vez a tercera fue descartado en el sentido que parecía que era mucha categoría para él quédatelo si el jugador se hubiera quedado y dale dinámica a primer equipo en aquel entonces pero bueno una pena son a veces errores que se pueden dar no forzados lo que sí es triste es que ahora tengamos que decirle a Pepe Mel Pepe Mel eres tú la única esperanza que tenemos nosotros porque tienes que cambiar la mentalidad y la cabeza de todos los chicos que están en esta plantilla el ejemplo lo has dicho claramente de Baldo que para mí tiene un factor diferencial que sí vale que es la velocidad que vale muchísimo el fútbol pero un jugador sin confianza como la mayoría ahora mismo el balón que le venía a rematar a la pierna menos hábil que es la izquierda no se atreve pesa excesivamente el rumrum del estadio no sé si se han dado cuenta de que un futbolista que falla la primera el estadio duda y se acabó se acabó también tenemos tenemos exceso yo creo de jugadores que son muy buenos jugadores con viento a favor totalmente y a lo mejor Luis 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 les pesa menos con viento en contra y bueno pues Tenerife es así o sea es más fácil cambiar a unos jugadores que a 18.000 aficionados sí puesto a lo ideal sería que los 18.000 aficionados remaran siempre a favor pero bueno es el público es nuestra nuestra afición es así y por eso te digo que yo el mayor grado de confianza más que en el mercado de invierno porque no no tengo gran confianza a 11.000 Garrido más que en el en el la confianza que tengo de que la situación mejore es a través de un resultado positivo que logre cambiar la dinámica porque no veo eh la recuperación de lesionados va a mejorar al equipo evidentemente los fichajes pero si llegan que pueden mejorar es que no puede pretender que Aitor que lleva cuánto cuatro meses fuera Aitor ya hasta la fecha de seis meses sí desde mayo hasta febrero sin pretemporada 40 40 años tú no puedes no puede ser que estés mirando para él diciendo esta es la salvación y ojalá se puede incorporar ojalá porque todo pero al final no debe ser un chico de 40 años que ha pasado una serie de lesiones que son calvario y ole por él por salir luego iroso y que dentro de los lesionados Teto te va a mejorar al equipo Aitor te va a mejorar al equipo pero tampoco son jugadores de posiciones diferenciales no es un 9-9 de 25 goles por temporada que sabes que cuando se recupere te va a dar el salto de calidad no es ese portero que sabes que cuando se recupere no son jugadores que van a hacer mejor el equipo primero por calidad porque son jugadores potencialmente titulares después por cantidad porque será mejor tener 24 jugadores que tener 17 o 18 y tener 8-9 lesionados pero tampoco te van a dar ese salto yo en el salto de nivel que confío es en el que Melod vuelva a ser Melod José León vuelva a ser José León todos o sea que digamos Bodiger vuelva a ser la mejor versión de Bodiger que Sergio González vuelva a ser la mejor versión de Sergio González porque todo que Ángel pues la mejor versión de Ángel no te digo la de 25 años pero la de la la de la temporada pasada es una versión muy válida para el Tenerife el cuenta kilómetros del coche para ver qué es lo que se le puede exigir no hombre Pepe Melo lo ha dejado entrever digamos le ha dado la razón a Garitano en diferido cuando ha dicho que no pueden jugar de inicio los dos porque se queda sin delanteros en el minuto 60 que lo de cambiarlo que se entendió en su momento como un capricho de Garitano al final no está en capricho de Garitano pero sabes lo que te digo visto lo visto Luis sinceramente Carlos visto lo visto la luz que va adelante es la que alumbra si yo en 60 minutos consigo hacer los goles que necesito teniendo una variante que no la he utilizado los dos jugando juntos a lo mejor he hecho la tarea en esos 60 minutos y después o 70 y después necesito tener a alguien de refresco y luego que entre Tian que está metiendo todos los goles o Cantero arriba que puede jugar Cantero que puede ser un jugador que puede dar algo arriba para pelear otro jugador reaccionado ese será titular pero Cantero que no sabes ni cómo juega ni cómo no juega porque ha jugado poco poco pero ese chico tiene algo para el fútbol profesional interesante y es su espíritu combativo y no es como Waldo yo prefiero a Cantero que a Waldo en el sentido que Cantero tiene mayor continuidad en el juego y no agacha a la cabeza cada vez que falla que lo decías antes y se viene abajo pues sí pues está siempre ladeando la cabeza ese tipo de jugadores que mandan mensajes negativos están diciendo cómo está su estado de ánimo y lo ve todo el mundo entonces yo además siempre lo aconsejaba a todos los futbolistas que el futbolista tiene que leer desparpajo y si no sale esta sale la siguiente la siguiente la siguiente porque si estás ahí es porque vale no estás por casualidad entonces que tienes que ser así y seguir insistiendo a mí lo que me da verdaderamente miedo es que Pepe Meni no tenga tiempo de conjugar todo esto ¿por qué? porque si nos vamos a la clasificación estamos con 6 puntos después de exactamente las jornadas que llevamos 11 nos faltan 3 para estar en el primer tercio de liga como sigamos con 6 puntos vamos mal o sea ahora quedan 3 partidos para jornada para este primer tercio de liga o saca 6 de 9 o ya empieza la cosa a complicarse porque estás dejando para el segundo y tercer tercio otros 19 y 19 si sacas 6 de 9 si no tienes que hacer un esfuerzo mayor que equipos que están abajo que saquen más de 20 21 puntos por tramo de liga es complicado pero bueno es que no lo sacan no sacan a veces media liga y está dejando dos periodos para que va entonces ¿qué me da esperanza? que la clasificación de este año se está partiendo hay muchos puntos por arriba de diferencia con los equipos de abajo y que los que están por encima no están a mucha distancia pero cada vez quedan menos equipos cerca de ti ahí en ese momento de salvación es verdad que ganando un partidito te pones casi un partidito en igualdad de partidos disputados ¿no? los 12 pero hay que hacerlo ya hay que olvidarse de en qué puesto estoy salir al campo y decir hoy es mi salvación si no logras hacer esto todos nos vamos para las Malvinas como Isabel totalmente don Eduardo Chinea don Luis Padilla muchísimas gracias nos vemos ya de tiempo gracias un placer tener una tertulia tan constructiva en donde se analiza se desgrana el problema y también se intenta aportar ideas locas o llámenlos soluciones ¿no? pero la solución el fútbol nada más la idea la verdad que se nos quedan mil temas mil temas por el camino porque el análisis está siendo entretenido y bastante didáctico ¿no? que para eso nos damos puntadas sin hilo y nos destrujamos el coco diciendo ¿quién puede aportar? ¿quién puede ser complementario? ¿quién? y ahí creo que dimos con la clave don Eduardo Chinea muchísimas gracias un placer señores nosotros que nos vamos sean felices feliz semana semana donde este este jueves jugamos en partido de copa contra el Alfaro esperemos pues que que pasemos a la siguiente ronda porque si no madre mía y el y el domingo que tenemos al Mirandés cinco y media de la tarde en el Rodríguez López sean felices sigan con la programación de Canal 4 de Tenerife y hasta por aquí Gonzalo Castañeda